Hemos recorrido parte del proceso de producción y la verdad que estoy impresionado porque en esta empresa 224 trabajadores y también el aporte de los emprendedores transforman cobre en cables, en conductores, usando tecnología e inteligencia chilena. Y esos cables y esos conductores mueven la energía en Chile y en el mundo entero. Pero yo quiero hablarles ahora de otra energía más poderosa que la electricidad. Y estoy hablando de la energía del trabajo. Porque el trabajo, y ustedes lo saben muy bien, no solamente permite llevar el sustento a la familia, permite tener dignidad, permite sentirse parte y útil con la sociedad, permite desarrollar nuestros talentos. Y por eso el trabajo es algo muy importante para cada uno de los trabajadores, para sus familias, para la sociedad y por supuesto que también para el gobierno. y quiero contarles que las adversidades, las pandemias que hemos debido enfrentar en los últimos ocho meses, han golpeado duramente al trabajo. Ustedes saben que la pandemia del coronavirus, con las cuarentenas, las restricciones a la libertad y la recesión de la economía mundial, han provocado mucha pérdida de trabajo. De hecho, desde el momento más duro, más oscuro de la crisis, llegamos a perder 1,8 millones de trabajo. Eso es lo que habíamos creado en los últimos 10 años de esfuerzo, para tener una proporción de lo que significó un golpe. Pero también es verdad que con el esfuerzo, con la voluntad, con el coraje de todos, ya hemos recuperado casi 300.000 empleos. Y eso es algo que nos llena de esperanza, pero también tenemos conciencia que nos queda mucho camino por recorrer. Así que, Ministra, mantenga su energía, mantenga su vitalidad. Pero lo importante aquí es que, como gobierno, no estamos distantes, ajenos a esta situación. Por eso, desde el primer momento, creamos una ley para proteger los trabajos, que nos permitió que más de 800.000 personas pudieran mantener su contrato de trabajo a pesar de las dificultades. Mejoramos el subsidio de cesantía para que muchos trabajadores pudieran tener un acceso más rápido, en mejores condiciones, en caso de pérdida de empleos. Y eso fue un aporte importante. Pero además de eso, hace algunas semanas atrás, lanzamos un programa para crear incentivos, para dar subsidios que nos permitan acelerar la capacidad de la sociedad chilena de recuperar los empleos. Y ese programa tenía dos componentes. El primero era el programa Contrata, que buscaba crear nuevos empleos. Y lo que hacíamos era dar un subsidio a las personas contratadas, que llegaba hasta 50% del sueldo, del costo del trabajo, y hasta 250.000 pesos. Pero había un trato preferente para las mujeres, para los jóvenes y para las personas con discapacidad, porque ahí llegaba hasta el 60% y hasta 270.000 pesos. Pero eso no es todo, porque además había un programa que se llamaba Regresa, que era para que las personas pudieran regresar a sus trabajos si estaban suspendidas, que le había ocurrido a varios cientos de miles de chilenos. Y ese programa contemplaba también un subsidio de 160.000 pesos para acelerar, para incentivar, para facilitar la vuelta, el regreso al trabajo. Yo quiero contarles hoy día que estos programas, el programa Contrata y el programa Regresa, están dando frutos. Y hoy día tenemos que más de 131.000 trabajadoras y trabajadores, ya son parte del programa, y están en proceso de beneficiarse, principalmente a través de la recuperación de su trabajo y también la recepción de estos subsidios. En el caso cierto del programa Contrata y Regresa. Lo que nosotros queremos es ayudar a recuperar por lo menos un millón de empleos. Y por eso hemos contemplado recursos, que no me escuchen, Ministro de Hacienda, por 2.000 millones de dólares. Y por eso quiero hacer un llamado a las empresas, a todas las empresas de nuestro país. Y muy especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Los invitamos a incorporarse a este programa de incentivos al empleo a través de la página web www.subsidioalempleo.com Y ahí podrán tener incentivos, subsidios, ayudas, para que los trabajadores que están suspendidos regresen a sus trabajos y para crear nuevos trabajos. Ya hemos recuperado casi 300.000 empleos, pero no es suficiente. Nuestra meta es recuperar o crear un millón de nuevos empleos. Y por eso hemos puesto en marcha todos estos programas. Y yo quisiera decir, para terminar estas palabras, de que hemos vivido tiempos muy duros, muy difíciles. Yo sé que las familias chilenas han sufrido mucho, han tenido muchas privaciones, muchos dolores, pero nunca, nunca se ha quebrado ni el espíritu, ni la voluntad de lucha de nuestras familias y de nuestro país. Y por eso ya estamos viendo, y esto es mérito de todos y de todas. Ya estamos viendo signos, señales que nos dan fuerza y esperanza. Ya hemos recuperado casi 300.000 empleos. Llevamos cuatro meses con la economía creciendo, lo cual significa que, por ejemplo, septiembre, que es la última cifra que tenemos, la economía creció más de 5% respecto a agosto. Agosto fue mejor que julio, julio fue mejor que junio. Estamos en un proceso de recuperación. Además de eso, más de 255.000 empresas, el 97% de ellas, pymes, han accedido a los créditos FOGAPE, que son créditos en condiciones muy preferentes. Y eso significa que han podido acceder a recursos por 11.400 millones de dólares. Ustedes lo ven. Ha sido duro. Ha sido difícil. Pero yo me siento orgulloso como presidente del temple, el coraje, la fuerza, la resiliencia que han mostrado, que hemos mostrado todos los chilenos. Y por eso, a pesar de la dureza, de la adversidad, vemos que nos estamos poniendo de pie. Yo sé que a algunos no les gustan las buenas noticias. Pero yo estoy seguro que a los chilenos sabemos que la esperanza y el compromiso es la fuerza que nos va a permitir salir adelante. Y por eso, comparto con ustedes estas buenas noticias. Una economía que se empieza a recuperar, empleos que empezamos a recuperar, empresas que acceden a créditos Fogape, pero lo más importante de todos, lo más importante de todos, y aquí requerimos un cambio de actitud. Una casa dividida no puede prevalecer. Y por eso yo le pido a todos los chilenos y chilenas, y especialmente a los que tienen cargos de responsabilidad, busquemos los caminos de la unidad, del diálogo, de la colaboración y de los acuerdos. Volvamos al espíritu que vivimos todos los chilenos la noche del 25 de octubre cuando tuvimos un plebiscito ejemplar y no sigamos cayendo en esta rencilla, crispaciones, conflictos permanentes que a nada conduce. Y eso se lo debemos a todos los chilenos, pero muy especialmente a ustedes que todos los días se levantan muy temprano para aportar a sus familias, pero también para aportar a nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.